Bueno, estamos realmente ante un gran conferenciante que nos ha hecho una exposición brillante sobre los pilares sobre los que descansa la leyenda negra española que tantas consecuencias tiene, las ha tenido a lo largo de toda la historia española y las sigue teniendo el día de hoy, por desgracia, representando una importante merma esto es muy importante, en lo que es la autoestima de los españoles. Voy a ser muy concreto en mi pregunta, muy rápido y creo que estoy ante la persona ideal para contestarla. Son muchos los elementos que identifican la colonización española frente a la colonización inglesa, francesa, portuguesa, holandesa. A mí me parece que el más importante es el mestizaje, el mestizaje que se produce en lo que es el Imperio Español. ¿Qué me dirías al respecto sobre este mestizaje que se produce en el Imperio Español? Tomar nota, eh, no os hablo dos minutos. Bueno, la pregunta es buenísima. Tiene varias respuestas. Primero, yo soy de aquellos que opinan que el único emperador que se sentó en el trono español fue Carlos I porque era quinto de Alemania. Ninguno de los monarcas españoles a lo largo de la historia se intituló emperador. Con lo cual, yo creo que tenemos que reivindicar que el territorio americano, el territorio asiático, etcétera, era una proyección de Castilla más allá del mar. O sea, tan Castilla era Valladolid como Lima, Quito o Manila. Lo que pasa es que hemos asumido el criterio que crearon los independentistas americanos en el siglo XIX cuando empezaron a hablar del Imperio Español y de las colonias. Jurídicamente, yo he, en muchos lugares de América, me he apostado incluso cenas. Tráiganme ustedes un solo documento en donde diga que ustedes eran una colonia y que formaban parte del Imperio Español. Todavía nadie me ha ganado la cena. Porque, insisto, América era tan parte integrante de Castilla como lo pudiera ser Valladolid. De hecho, en el libro yo expongo algunos documentos, insertos todos en las leyes de Indias, en donde el territorio americano se reconoce como parte integrante de Castilla. Otra cosa es su singularidad. Pero esta singularidad no solamente la encontramos en tierras americanas, sino también las encontramos en otros lugares. Y, por lo tanto, en mi opinión, ni imperio ni colonias. Y, por otro lado, el tema del mestizaje. Esta es una de las preguntas más maravillosas que me han hecho en mucho tiempo. Así que te lo agradezco porque, además, de verdad que es que a mí me encanta hablar de este asunto. Para eso lo hemos invitado. Claro. Básicamente, el tema del mestizaje se está produciendo desde el primer momento. Y, más allá de esos enfrentamientos con los caribes y esas personas que acaban muriendo y siendo incluso pasto de la comida de esos aborígenes americanos que acaban con ellos, se está produciendo un mestizaje desde el primer momento. O sea, desde esa idea que tiene la reina Isabel de proteger a los aborígenes americanos, de esa idea que luego más tarde sigue confirmando Fernando el Católico de proteger a los americanos, automáticamente se está produciendo una fusión, una fusión de razas. De hecho, hay un libro maravilloso que es Las castas en América, en donde no sé cuántas aparecen, creo que eran veintitantas, treinta castas de la fusión del blanco con el aborigen, del blanco con el negro, del negro con el aborigen, del aborigen. O sea, y todos ellos eran perfectamente subditos del monarca. La distinción existe en mínimos estratos de la sociedad, lo que son los criollos que no se mezclaban. Curiosamente, las mismas familias que promovieron la independencia de la Nueva España, los herederos de esos que promovieron la independencia de la Nueva España, siguen siendo las clases dominantes dos siglos después de lo que son los Estados Unidos mexicanos. Y por lo tanto, el resto de la población que está al margen de todo aquello, existe una fusión profunda, además. Es curioso porque cuando se independiza México de España, una minoría muy pequeña de pobladores eran los blancos absolutos, que eran los que dominaban el lenguaje, y luego el lenguaje, el castellano, se convierte en la gran lengua de México. Otra cosa es que allí se sigan respetando otras lenguas aborígenes que se siguen hablando en algunos lugares mexicanos. Pero esa fusión existe desde el principio y el respeto hacia la persona. La concepción que tienen los cristianos católicos al respecto de estas personas a las cuales había que proteger está muy presente desde el principio. Y por lo tanto, no hemos hablado de los pueblos indígenas, cosa que también aparece en el libro. No hemos hablado del corregidor indiano aborigen, cosa que sería impensable en un territorio colonizado por los británicos que un aborigen fuera el que gobernara el territorio. Y sin embargo, uno simplemente con que se meta en Google y busca el corregidor en Indias, se puede encontrar con un aborigen siendo el que manda en la localidad. y como todos sabemos, en el concejo después del rey, el corregidor. Me parece una pregunta muy interesante. Un dato al tema de esto del mestizaje es suficientemente interesante y revelador. En la América hispana, un 10% de la población es blanca pura, un 20% de la población es indígena pura, un 70% de la población es mestiza. Vamos ahora a Estados Unidos, el gran producto de la colonización anglosajona. Indios puros, 0,89%, 0,89%, no llegan al 1%. Hay quien maneja incluso cifras inferiores, 0,4%, pero en todo caso. Mestizaje, 0%, mestizaje, 0%. El matrimonio interracial en Estados Unidos se permitió a partir del año 1967. Ustedes no habían nacido, pero yo sí. En 1967 se permite por fin el matrimonio interracial en los Estados Unidos. Hoy día, o sea, un caso que va, efectivamente, sí, porque ya saben ahí el sistema jurídico es distinto, es una denuncia a través de la ley. ¿Fue el tribunal constitucional? Sí, pero bueno, sí. La ley de Virginia era inconstitucional. Y volverte. Y lo otro que quería decir, sí, efectivamente, al día de hoy Estados Unidos tiene ya un índice de mestizos que asciende al 10 o 15% de la población. Son indios españoles, son indígenas españoles que han atravesado la frontera mexicana. De no ser por eso, el índice de indios aborígenes americanos no supera el 1%. Y si vamos a los casos de Jamaica, Trinidad, Tobago, islas que tomaron los anglosajones a los españoles, nos encontramos exactamente con lo mismo. Simplemente un dato. Jamaica es tomada en el año 1665 por los ingleses. Los aborígenes jamaicanos salen de Jamaica en los barcos en los que salen los españoles. La población jamaicana actual es negra pura. Fueron los esclavos que introdujeron los ingleses, los anglosajones, en aquella isla para el monocultivo del azúcar. Si me permitís, solo por añadir a lo que ya han dicho Luis Ignacio, España no solo permitió los matrimonios mestizos, es que los fomentó por ley en 1503 para que se casasen españoles y españolas con indios e indias. Y las leyes interraciales existían en todo el mundo. Las leyes de Nuremberg, Alemania, prohibía casarse a gente que no fuera de raza aria. Sudáfrica, 1985, no permitía los matrimonios interraciales y el caso que habéis contado del año 67 del Estado de Virginia que para colmo, para colmo, impuso una pena de dos años de cárcel a un matrimonio... Señor Novin. Exactamente, a un matrimonio de un señor negro con una blanca. Y le suspendieron la pena expulsándoles del Estado con la condición de que si volvían cumplían la pena. O sea, que es que iban a la cárcel. Bueno, perdonadme que me haya extendido en este tema porque es que el tema de los matrimonios está muy bien traído porque es que es absolutamente vital para cargarse la ley en la negra. O sea, es que solo hay mestizaje donde ha habido españoles. Y no lo hay ni en Pakistán, ni en la India, ni en Argelia, ni en Jamaica. Y sobre todo que también animaba a las españolas que se casaron. Por supuesto, y los hubo, matrimonios, por supuesto, muchos. Pero bueno, no quiero... Os voy a contar esa anécdota porque han organizado en Bruselas una asociación de funcionarios españoles en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, unas jornadas, durante cuatro meses, todas las semanas. Y he tenido el honor de que me invitasen hace 15 días, 20 días, a dar una charla sobre las leyes de Indias y el ordenamiento de protección a los nativos de América. Por cierto, quiero decir que este libro, lo estoy viendo, es un libro fabuloso, profundo, toca absolutamente todas las aristas, todos los matices que provienen de la leyenda negra, con lo cual me parece un libro necesario estudiar y investigar. Bueno, me invitan a ir a estas charlas jornadas y el funcionario que organiza esto, que no puedo dar los datos, me cuenta y me explica que, como estamos en el semestre de la presidencia española, todos los países en su semestre de presidencia hacen los actos culturales bárbaros, ponía el ejemplo de Francia, ni os podéis imaginar, de actos, espectáculos, hablando de Picasso, que no es francés, es español como todos sabemos, pero bueno, se lo han apuntado y algo esplonderoso. Y cuando llega la presidencia española, los funcionarios españoles les llegan del gobierno tres actos, tres actos, motivo por el cual los funcionarios españoles se organizan y hacen ellos unas jornadas durante cuatro meses. Los tres actos son flamenco para travestis, las lesbianas en la historia de España y otro tema que no recuerdo cuál. Entonces, los funcionarios, bastante molestos, dicen, vamos a organizarnos dos juegos. Entonces, durante cuatro meses, una sala más grande que esta, llena de gente, no solo funcionarios españoles, sino belgas, uruguayos, ellos, haciendo lo que no ha hecho el poder político, que es hacer unas jornadas dignas de cultura española, porque lo que vende España solo es eso, o sea, no hay más que eso. Había otra anécdota de la boda de mi hija, pero ya no la cuento, que me pasó a Alemania, que iba de lo mismo, del consul, decía lo mismo. Bueno, yo quería preguntarle algo, Ignacio, si me permites, porque es importantísimo saber todo esto, de dónde proviene la leyenda negra, por qué, pero yo le quería preguntar, Ignacio, ¿cómo repercute hoy en día, si consideras que tiene alguna repercusión, la leyenda negra a nivel político, relaciones políticas, económicas, comerciales, y la sociedad española, al margen de la valoración que tienen de nuestro pasaporte, que es verdad, como sociedad, lugar de cultura, de amable y tal, sí, pero luego la segunda parte, que es la de la influencia política, las relaciones económicas, las relaciones comerciales, nuestra presencia en América, si la leyenda negra afecta o no afecta, Bueno, yo recuerdo cuando acabé ingeniería, en la época del Neolítico, en el siglo pasado, estuve trabajando en el grupo General Motors, estuve en la fábrica de Figueroa, de Zaragoza, luego me fui a Bojum, Alemania, también en fabricación de coches, luego estuve en Suecia, en Göteborg, en el grupo SKF, fabricando derramamientos, llegué en invierno, 26 bajo cero, y me vine a España, a Alcalá de Henares, y ya no volví, no fui ni por el finiquito. Yo nunca tuve ningún problema trabajando como ingeniero en ningún lugar del mundo, lo que sí es cierto es que de cuando en cuando me sacaban a colación el tema de la Inquisición, es un tema que por lo visto es algo que ha impregnado tanto, tanto, tanto a las sociedades a nivel global, la Inquisición española como algo horroroso. Yo fui una vez a una exposición de la Inquisición en los Países Bajos, y lo primero que me encuentro es la famosa Ion Maide, cosa que es un utensilio de tortura, no sé si saben qué es el sarcófago de estos, con los pinchos, con pinchos. Bueno, pues la Inquisición nunca utilizó ese sarcófago con pinchos, y sin embargo, como nos va el morbo, lo primero que aparece es eso, ¿no? Bueno, el Tribunal Inquisitorial era profundamente garantista, y sin embargo, se habla siempre de la Inquisición... No es lo que mala, antes no. Bueno, y tampoco trataba homosexuales y luego acabó tratándolos, pero bueno, hay una evolución. Pero si comparamos la Inquisición española, como he dicho antes, con la Inquisición pontificia no tiene nada que ver. En todo caso, a nivel global he visto cosas muy puntuales. Es esa idea de que los españoles, en el fondo, fuimos esas gentes que nos extendimos por todos los continentes conocidos, y allí a lo básico que íbamos era a llevarnos todo lo que pudiéramos. Normalmente los que se iban y se llevaban todo lo que podían eran los británicos. De hecho, los británicos solo se han ido de aquellos lugares en donde han estado a cañonazos, quitando, como excepción gloriosa, Hong Kong. Pero claro, el vecino de al lado no era precisamente Moldavia o Teresa de Calcuta. Era una gran potencia, ¿no? Y luego salen de cuando en cuando esos elementos que nos recuerdan esta leyenda negra anti-española. Por ejemplo, no hace mucho se celebraba el centenario de la expedición Magallanes-Elcano. Aquí en España se hizo algún acto, pero muy poquito. De hecho, yo creo recordar que hice un curso de verano sobre la expedición Magallanes-Elcano, que tuve la fortuna de dirigir, y fue posiblemente de lo más reseñable en toda España, más allá de un sello o alguna cuestión conmemorativa. Y sin embargo, los portugueses, aprovechando lo de Magallanes-Elcano, hicieron una especie de fastos tremendos, ¿no? Y salían por todos los sitios Hernando de Magallanes. Cuando Hernando de Magallanes, aunque había nacido en Portugal, estaba naturalizado castellano. Y por lo tanto es como si se hubiera hecho ciudadano de Castilla. Es una expedición castellana 100%, no como se ha dicho tradicionalmente portuguesa española. Primero porque España como nación, tal y como la conocemos, no existía, sino que existía la corona de Castilla, que es la que la financia a través de Carlos I, que es el que consigue los recursos. Y además, lo que son las capitulaciones de Valladolid tiene mucho que ver con las célebres capitulaciones de Santa Fe, con los títulos y los honores que se le está concediendo al que lideraba la expedición, una persona de origen portugués, pero naturalizado castellano. En fin, los fastos que se hicieron allí fueron tan grandes que además no contaron con la presencia, ni el aval, ni nada que se le parezca, de lo que son las autoridades españolas. A mí, insisto, son momentos puntuales, o como cuando antes hablaba del tema del señor Pinochet, cuando la ex-premier ministra británica le hacía esa entrega de esa especie de placa o de ese trofeo en donde estaba recordando la derrota de Trafalgar. O cuando, por ejemplo, en algunos sitios todavía se sigue hablando constantemente de la liberación del yugo español. O algo, por ejemplo, que no citaba antes en la conferencia, pero a mí me hace mucha gracia. En Cuba, los canales de televisión que se ven allí son los que autoriza el gobierno. O Televisa, porque es algo asimilable a la dictadura cubana. A menos que tengas lo que ellos llaman la cajita, que es una especie de cosa de pago que tú puedes ver más canales. Entre ellos, algo que le interesa mucho a la gente son las novelas, lo que aquí llamábamos los culebrones, o Masterchef, que les encanta. Digo, será porque no tienen para comer las criaturas, pero le encanta ver Masterchef. Bueno, pues los dibujos animados que ven los niños es un tal Elpidio Valdés. Elpidio Valdés, que son los dibujos como aquí Tony Jerry o estos que veíamos nosotros de pequeño o Mazinger Z, pues ahí ven Elpidio Valdés. Elpidio Valdés es un niño que está centrado a su vida en lo que es la guerra de la independencia del 98. Sobre todo de la década de los 70 hasta el 98, la guerra norteamericano-cubana-española. Bueno, pues los españoles aparecen como tontos, son profundamente tontos. Todo lo que hacen los españoles son tontos. Y si en lugar de tirar tiros, tiramos zapatos, porque como no sabemos cargar los fusiles, y somos tontos, y cualquier cosa que hagamos, somos tontos los españoles. Y eso es lo que ven los niños de pequeño en televisión. Claro, cuando ven a un español y ven que no es tonto, pues entonces se les alegra la vida. Y además en Cuba nos quieren mucho a los españoles. Pero esa narcotización que tienen desde pequeñitos son elementos puntuales. Y luego me voy al empresariado español. Yo creo que el empresario español ha demostrado con solvencia que puede desarrollar cualquier actividad en cualquier lugar del mundo, y además de una forma absolutamente repleta de éxito. Y de hecho hay unas empresas que han nacido prácticamente de la nada, como es Inditex, que ahora mismo en cualquier armario de cualquier lugar del mundo es posible encontrar una prenda de Zara o de cualquier otras empresas vinculadas al grupo Inditex. O podemos estar hablando de Telefónica o hablando de la banca española, que tiene un prestigio reconocido a nivel internacional. A mí me hace mucha gracia pasear por Shanghai, que es una ciudad que me encanta, y encontrarme con tiendas de Zara. O pasear por Argentina y ver la presencia del BBVA. O pasear por otros lugares del mundo y ver empresas españolas como MAFRE. Yo me acuerdo una vez explicándole a un mexicano MAFRE. Digo, ¿a qué no sabes qué significa MAFRE? Y dice, ah, pues no tengo ni idea. Mutua aseguradora de propietario de fincas rústicas de España. Y me quedaba mirando y dice, anda, fincas rústicas. O sea, el empresariado español es muy solvente, los intelectuales españoles son muy reconocidos a nivel internacional, y sin embargo el problema está en la formación intelectual que reciben muchas gentes en torno a los falsos mitos de España. El oro, la plata, nos comimos a los niños, esquilmamos todo, y por supuesto éramos lo peor de lo peor. Yo es la percepción que he tenido a lo largo de mi viaje por el mundo. He dado ya dos vueltas al mundo, he visitado más de 120 países, y por lo tanto, leyenda negra sigue estando, los españoles, el oro, la plata, el yugo, tal, no sé qué, sigue estando ahí, y por supuesto matamos a los mapuches, y por supuesto hicimos las peores tropelías existentes en la historia de la humanidad, pero ya puestos a andar por el terreno nos respetan mucho porque además estamos muy bien formados intelectualmente y las empresas españolas pues la verdad es que no tienen nada que envidiar a aquellas más punteras en los sectores en donde especialmente se desarrollan tipo construcción, tipo la banca, a ninguna otra del mundo. Déjame que os cuente una anécdota de la guerra hispanoamericana, muy rápida, la relación de americanos frente a españoles era 10 a 1, tenían los fusiles Remington y los españoles Mauser, y los Remington tenían un problema, que echaban humo, y los Mauser no, y les costó sangre, sudor y lágrimas reducir a los soldados españoles, porque era una inferioridad tecnológica, eso para que se enteren esos, lo que pasa es que era 10 a 1. La pregunta que voy a hacer es que es muy sencilla, tengo la impresión, confirmame, de que está habiendo un revivir, un renacer, un reinventar, un recrear y un redefender el imperio español, su herencia, que yo, incluso durante el franquismo, si es un niño socializado en el franquismo, felizmente, apenas nos contaban cosas como ahora se está hablando, y yo creo que paradójicamente, el principio de que más represión, más reacción, y más, más expansión, está pasando, yo creo que ahora, están consiguiendo a fuerza, de insultarnos, y de intentar destruirnos, revitalizarnos, dime que sí. Bueno, es curioso porque, de la guerra del 98, en Santiago de Cuba, que es donde realmente, se están desarrollando, los grandes combates, en la bahía de Santiago, sobre todo, hay una colina, la colina de San Juan, donde yo, cada vez que voy a Cuba, voy a hacer footing, yo necesito hacer deporte, todos los días, porque si no, mi neurona, solo me queda una, ya no me funciona, entonces, entro en el parque de San Juan, que es una colina, que hay un hotel, además, es una zona muy bonita, está todo lleno, de elementos, que recuerdan, lo malo que fumo, los españoles, y los libertadores, norteamericanos, y por supuesto, allí también, los héroes cubanos, ¿al lado de Guantánamo? No, que va en Santiago, en Santiago de Cuba, en Santiago de Cuba, en Santiago de Cuba, sí, bueno, de cerquita, y luego, pequeño detalle, y luego, me hace mucha gracia, porque hay un sitio, donde yo me voy a, de cuando en cuando, de excursión, se llama Buey Cabón, está en la bahía de Santiago, en donde hay un pecio, que es el almirante Oquendo, que de hecho, le hice una foto, y es la portada, de uno de mis libros, donde más caña, le meto, a la injerencia norteamericana, en los asuntos españoles, en ese momento, ver el almirante Oquendo, es como una especie, de sensación, de fracaso, y de tristeza, ¿no? Como, como esa flota de Cervera, fue aniquilada, a la salida, de la bahía de Santiago, pero luego, luego te plasma, de realidad, ¿no? Y más allá, de todo eso, y de, de los muñequitos, como llaman, en Cuba, los dibujos animados, más allá, de los muñequitos, como el Pidio Valdés, y los españoles tontos, y tal, uno pasea por la calle, y, y en Cuba, realmente, se nos quiere mucho, a los españoles, y el sueño del cubano, es buscar en su linaje, un, un abuelo español, para que le den el pasaporte español, para venirse para España, de hecho, un señor, que colabora conmigo, desde hace, muchísimos años, es originario de La Habana, y hasta que no ha venido él, y toda su familia a España, con pasaporte español, no ha parado, y si fuera por, por los cubanos, si se hiciera una encuesta, ahora mismo, entre los cubanos, y el 90% de ellos, se iría del país, y el 10% que se quedase, es porque, o tenía mucha edad, o eran los miembros, del partido comunista, que esos, en el fondo, no pueden salir de allí, porque en el fondo, viven de eso, desde hace más de 60 años, y luego, sí, te digo que sí,